Ya estamos de vuelta con el Andorrit, ayer no pude subir vídeo porque por el trabajo es que no pude grabar, no tuve ningún tipo de tiempo, pero si he leído vuestros comentarios y la gran mayoría de comentarios me decís y me insistís en que poca, al Tete Morente de delantero centro, lo voy a intentar, vale chicos, o sea voy a intentar ver cómo le iría al Tete Morente de delantero, no garantizo nada, o sea me refiero yo creo que va a ser un fracaso absoluto, porque cambiar al Tete. Vale, extremo invertido, madre mía, es que este tío encima es que no va a subir nada, es que nos lo vamos a comer con patatas, menuda inversión más lamentable tú, inversión lamentablísima la que hemos hecho con el Tete Morente. Vale, otra cosa que me habéis dicho y que lleváis bastante razón es que a muchos de los jugadores que tenemos, vale, de lateral derecho a delantero centro ha subido, pero ha subido bastante poco. Entonces lo que voy a intentar, vale, aunque es malísimo, es intentar esos jugadores que a lo mejor pues como este, vale, subir el primer equipo, no van a jugar, vale, o sea no van a jugar ni de coña, pero les voy a intentar ceder. Porque ya sabéis que muchas veces a lo mejor jugadores muy malos y tal, les subes al primer equipo, los cedes y triunfan, entonces es lo que voy a intentar, vale, por aquí. Luego tenemos aquí a otro, este, este delantero, vamos a subir el primer equipo y vamos a cederlo, vale, este igual, venga y este igual. Voy a intentar ceder a todos esos jugadores a ver si por casualidad, tío, se diera la opción de que, oye, pues los cedo y para la temporada que viene tengo aquí unos canteranos de la leche y que a lo mejor dices, hostia, pues mira, y a este le podemos hacer exactamente lo mismo. Vamos a ver, creo que necesitamos también un lateral derecho porque Pecha está pecheando bastante, vale, lo que viene a ser, se nos congela mucho el pecho. He aceptado ya la solicitud de traspaso de Cristos Albanis. Tenemos también a este Rivas que voy a intentar cederlo, vale, a este hombre voy a intentar cederlo también, a este hombre voy a intentar cederlo también. Pablo Moreno, me habéis dicho que lo pruebe como extremo, puede ser, que ya habéis razón, vale, puede ser que ya habéis razón y a lo mejor, mira, cinco semanas, eh, pues igual deberíamos de probar a Pablo Moreno como extremo porque es verdad que es bastante rápido pero de cara a portería el hombre está regular, vale, añadimos a este cedibles y añadimos a este cedibles, vale, pues podemos, puede ser una buena prueba, puede ser una buena prueba porque es verdad que el Tete, bastante terrorífico el Tete Morente, eh, es la verdad, no puedo decir otra cosa, tío, no puedo decir otra cosa más que da miedo. Es que, tío, de verdad, lo siento mucho, tío, si alguien es fan del Tete Morente, pero es que no puedo con él, o sea, no puedo de ninguna de las fórmulas, eh, vale, creo que es Albanis, no, no, no es Albanis, ¿quién es este hombre? No sé quién era, no sé quién era, a ver quién es el que se ha pirado. El Osasuna recupera a Benito, vale, 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 a Lobete, no, no, tío, Lobete, agárramela y vete, tío, no me lo puedo creer. De los mejores, oh, dos millones, dos millones, dos millones, súper cantera, no, eh, justo en el momento en el que más lo necesitábamos, además juega arriba, juega arriba, justo cuando más lo necesitábamos, tío. Sí, señor, sí, señor, yo confiaba en ti, yo confiaba en ti, yo confiaba en ti, sí, señor, eres un puto crack, tío, eres un puto crack. Vamos a ver, cantera, bueno, extremo izquierdo de 66 de media, zurdo, con regate de 76, un buen ritmo, bueno, 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 no me lo puedo ni creer. Esto, eh, no me lo puedo ni creer, o sea, es que va de cabeza el primer equipo, va de cabeza el primer equipo, vale, evidentemente no va a jugar de primeras, no va a jugar de primeras, pero tras la marcha de Albanese, este tío es que nos viene, o sea, este Sanz, además es que es capaz de tener hasta buenas, eh, ah, bueno, tiene solamente lo del rasgo de con calidad, bueno, 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 podía haber sido mejor, podía haber sido mejor, la verdad. Tampoco nos vamos a quejar, tiene muy buen regate, tiene bastante buena pinta, eh, tiene bastante buena pinta, de hecho, le podemos intentar probar ahora en Copa contra el Tenerife. Oferta de cesión por Emilio Vega, corto plazo, la acepto, a lo mejor sube mucho de media, nos puede venir bien si sube venderlo en la siguiente temporada. Vamos a jugar el partidito de Copa contra el Tenerife, vale, vamos a jugar el partidito de Copa contra el Tenerife, ponemos la cámara arriba, ya sabéis, eh, dirección del equipo. Vamos a probar de titular a Sanz, vale, vamos a probar de titular a Sanz, vamos a hacer unos poquitos cambios. Vamos a jugar este partidito, a ver qué tal se nos da. Creo que a lo mejor tendría que haber puesto lo de la recuperación de la soltura, porque veo que los jugadores están con la soltura bastante floja, vale. Creo que ha sido un error bastante importante por mi parte, pero bueno, así por lo menos la forma física no la pierden. Pero creo que sí, creo que ahí sí la hemos liado. Pues nada, debuta con el 34 en la espalda el Leo Messi de la Andorra, ¿no? Porque además tiene un potencial de locos. Si juega mucho, igual el tío es una máquina, o sea que... Nada, lateral izquierdo. Bueno, 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 estaba bien, estaba bastante bien el centro. Quiero ver cómo va con el balón, porque igual lleva el balón bastante bien controlado y puede ser una gran opción, puede ser una alternativa, ¿no? A lo mejor en vez de tener un jugador muy, muy rápido... ¡Ay, no, 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 no! La que he liado, la que he liado yo solo. La que he liado. Vale, 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 vale. Bien. Muy bien. Ojo, Oyer. Oyer, sal. Sal de ahí. Vale, 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 vale. Chavales, chavales, cuando la tiene Oyer por ahí, de verdad que es que yo... Yo, no sé vosotros, pero yo me cago vivo, la verdad. Esa es la realidad, ¿eh? Esa es la realidad. Cuando la tiene por ahí Oyer, yo me cago vivo, tío. Yo me cago vivo. A ver, a ver. Cuidado, ¿eh? Lo tiene Belza. Vale, bien, 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 bien. Muy bien defendido, muy bien defendido. Muy bien defendido. Estoy grabando el día de mi cumpleaños porque me apetecía pasar parte... Y digo, joder, pues mira, pues grabo. Hoy es mi cumpleaños, o sea, lo sé. Es muy egocéntrico decirlo. De hecho, no sé por qué lo he dicho porque en principio no lo iba a decir, pero bueno. Me apetecía estar con vosotros porque es verdad, con los que veis estos vídeos, con los que estáis ahí apoyando día tras día, no sabéis cómo os lo agradezco porque sé que la gente que lo ve, esto es gente de muy calidad, ¿vale? O sea, es gente de mucha calidad y que os mola de verdad mi contenido porque evidentemente partidos en los que perdemos 2-0, 3-0 que son lamentables y la gente lo sigue viendo, tío. O sea, yo en ese aspecto, chapó. Muchísimas gracias, chicos. Yo lo único que puedo hacer es agradeceroslo porque es la realidad. O sea, cuidado, cuidado, que puede llegar. Puede llegar. Puede llegar. Uy, claro, digo, tiene el tiro con calidad, pero es que es zurdo cerrado. Es zurdo cerrado. Lo podemos comprobar que es zurdo cerrado porque, madre de Dios, madre de Dios dónde lo ha mandado, tío. Madre de Dios dónde lo ha mandado. Milovanovich, que parece que va encajando, pero yo tengo mis cositas ahí, ¿eh? Tengo mis cositas ahí. Vale, ahí está Samper. Samper que lo va a pasar a Sanz. Sanz tiene buen control de balón. Se le ve un poquito flojete, pero no es malo, ¿eh? O sea, tengo que reconocer que no es del todo malo. O sea, no es el Tete Morente, ¿vale? Para que lo tengáis claro. Si a lo mejor el Tete Morente lo hubiera podido... No me lo puedo creer. ¿Qué gol es ese, tío? Si estaba el portero cubriendo. ¿Se ha tirado antes de que tire el portero? A ver... Creo que a ti... Creo que se ha tirado... Míralo. Míralo, míralo, míralo. Madre mía, tío, Oyer. Madre mía, Oyer. Se ha tirado antes de que tirase él. O sea, bueno, 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 bueno. Bueno, tío, de verdad, no me lo puedo creer. Por cierto, por cierto, también os tengo que hablar de Namasiño, ¿eh? Muchísimas gracias por ver ahí el primer episodio de Namasiño. Yo creo que está bastante, bastante guapa, ¿no? La serie de Namasiño, el crack brasileño. Mi idea en un futuro es organizarme muy, muy bien para intentar subir episodio de Namasiño y episodio de la Andorra al día, ¿vale? Puede ser una locura. He calculado unos 60 vídeos al mes. De momento la Copa del Rey, la verdad que pinta bastante, bastante mal. Final de la primera parte nos llevamos un 2-0. Pero bueno, no pasa nada. A mí lo que más me importa en esta primera temporada es intentar, por lo menos, luchar por los playoffs, ¿vale? Creo que eso sería muy interesante, ¿vale? Poder luchar con esos playoffs de ascenso. Si lo conseguimos, estaría bastante bien. No sé en qué posición está el Elche, o sea, el Tete, o sea, el... Bueno, sí, le dicen el Tete, ¿no? También al Tenerife, o sea, que fijaos. Para que veáis lo que es la vida. Nos va a eliminar el Tete de la Copa del Rey. Tío, no le toca a Pablo. Igual Pablo Moreno, aunque no está jugando mucho, o sea, no está entrando mucho en juego. Igual Pablo Moreno, la solución de que juegue, de que a lo mejor sea importante, es jugar de extremo, ¿no? Igual su solución es esa, en vez de delantero-centro. Porque ya hemos visto que delantero-centro el hombre es bastante negado de cara a puerta. Podríamos llegar a decir. Bueno. Bueno. La calité. Bober, me cago en la leche. Vamos a ver a la San. Vamos a ver a la San. No me lo puedo creer. Es que llegan, tío. Nos han hecho un roto, ¿eh? El Tenerife nos ha hecho un roto aquí, pero... Clarínete, vamos. Clarísimo. Vamos a Bober. Para el lateral izquierdo, Pampín. Tengo que reconocer que el anterior episodio fue bastante bien, desde Andorra. O sea, fue un episodio muy bueno. De hecho, nos hemos puesto ahí en un décimo puesto. En Copa del Rey, me esperaba hacer algo más. Pero bueno, ya con un 3-0 está la cosa bastante clara de que vamos a perder, ¿no? Vamos a cambiar a Sanz por Calvo. Vamos a meter un poquito más de pólvora. Molina por aquí. El Tete. El Tete lo vamos a dejar en el banco, ¿vale? Porque es verdad que bueno, ¿no? Tío, nos hemos quedado sin Lobete, tío. No me lo puedo creer, chavales. Lo de Lobete no me lo puedo creer, ¿eh? Lo de Lobete, bastante espectacular, ¿eh? Vamos, Pablo. Joder. Es que no se va ni de su prima, se va Pablo Moreno, tío. Ni de su prima, macho. Es increíble, ¿eh? Lo de Pablo Moreno, tío, es espectacular, ¿eh? Hostia, cuidado. A ver, Calvo. Ojo. Se salió. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, chavales. Ojo. ¿Sí? Oye, la entrada es criminal, ¿eh? La entrada ha sido criminal, por favor. La entrada ha sido criminal, ¿eh? La entrada ha sido criminal. Ahí está Samper, muy bien. Para Pecha. Vamos, Samper. Ahí está. Qué bien. Vamos, Pecha. Ojo. Ojo. Se va solísimo. Porque Milovanovich no sé qué está haciendo. Estaba solo, tío. Buah, tío. Nada. El Tete ha jugado muy bien, la verdad. Las tres ocasiones que ha tenido han ido dentro. El portero, oye, es lamentable. O sea, es jodidamente lamentable. Es la realidad. Es la verdad de todo esto. Ahí está Pecha. Bastante bien. Nada, tío. ¿Qué hace? Es que no ha entrado ni en juego Milovanovich. Partido lamentable, ¿eh? Partido lamentable. O sea, esos que ponéis el comentario de... Joder, es que 40 minutazos de partido, no sé qué. Ya veis razón. O sea, este partido lo habéis tragado malísimo. O sea, este partido malísimo. 4-0. Además, han expulsado... Claro, han expulsado el del Tenerife. Y me ha marcado 4-0. Nada, lamentable. Yo lo siento mucho. Lo siento mucho. Ha sido lamentable esto, ¿eh? Ha sido lamentable. Ha sido muy lamentable. Lo siento, chavales. Lo siento. Siento este partido. Siento todo. No voy a ir a entrevista postpartido. Porque evidentemente ha sido una puta mierda. O sea, es la realidad. Madre de Dios. Vale, estamos a día. ¿A qué día estamos? Nos hemos eliminado de la copa, por cierto. Vale. No sé ni a qué día estamos ahora mismo. A ver, oficina. Calendario. Estamos a día 7. Hasta el día 13 tenemos la oportunidad de, a lo mejor, subirle un poquito la plan de entrenamiento. Vale. A todos. O sea, el 11 inicial. Vale. Energía al máximo. Enfocado en el rendimiento. Vamos a aplicar esto. Y vamos a aplicar al 11 inicial ahora mismo. Vale. A ver si suben un poquito las ganas de jugar al fútbol. Creo que esa es la definición perfecta. Y de momento vamos a dejar a Calvo. Porque es verdad que Sanz no ha estado mal. Pero podría estar bastante mejor. La verdad. ¿Ha llegado alguna ofertita? ¿Ha llegado algo? Pues no. De momento no. Así que vamos a ir avanzando. Oferta de cesión por Rivero. De dos años. Te la puedo aceptar. Y si a lo mejor no va o sube mucho de media, le puedo repescar. ¿Vale? O sea, que esta la puedo aceptar. Me renta más cederlo de momento. Aunque medio millón no nos viene mal tampoco. Igual lo acepto, tío. Porque extremos derechos nos pueden salir. Voy a intentar negociar el acuerdo. Puede ser que se vaya cedido. Puede ser que se vaya cedido porque lo ha aceptado. O sea que, a ver. Voy a intentar 650. A ver si me dicen que sí. 550. Yo voy a intentar rascar. O sea, voy a intentar timarle. La verdad. 580. Bueno, 580 está bastante bien. 580 está bastante bien. Por un recién subido de la cantera. ¿Vale? Vamos a continuar. A ver. Creo que se va cedido. Se va cedido. O sea que no vamos a ver ni un duro. Pero bueno. A lo mejor lo cedemos. Sube de media. Y lo vendemos por más. ¿Vale? O sea que puede ser. Luego. Teníamos menú de la plantilla. Esto por aquí. Vale. 34 años que tiene el portero. Eso del portero tiene traya. Es la única cosa que veo. Que es que el portero, tío. Y ofertas recibidas. Este hombre. Delegar negociación. Cesión por dos años. Cesión corta. Mi cosa es venderlos hasta final. O sea, cederlos todos hasta final de temporada. Y luego ya, la temporada que viene, vemos qué hacemos. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay bastantes que me pueden molar bastante. ¿Vale? Leguizamón. Este puede estar bastante bien. Pero es cierto que no vamos a encontrar... Este rojas no estaba mal. ¿Vale? Y aquí hay agentes libres que no tienen mala pinta. Este Akeche. Este Akeche me hizo un roto con el Eibar. Y quiero mirarlo. No sé si a lo mejor lo puedo hasta compartir con vosotros. ¿Quiero mirarlo? Creo que sí. Creo que sí lo puedo compartir. A ver esto. Me voy a Chrome por aquí. Captura de pantalla. Yo quiero poner Sofiba. ¿Vale? A ver si aquí lo puedo seleccionar. Yo creo que sí. Efectivamente. Sí se puede. Perfecto. De lujo. Vale. Ahí está. De locos. Pues chicos. A ver. Aquí teníamos a Zendejas. Que es MD. Zendejas tiene... Un 73 de media. Lo que pasa es que este tío... Este tío... Demasiado falso. Ese fichaje. La verdad. Yo creo que demasiado falso. Bukari. Bukari. ¿Qué cuánto tiene de media? Es extremo derecho. Tiene entre 72 y 74. Yo veo más viable a Bukari que a Zendejas. La verdad. Y luego tenemos a este Chapnes. Champnes. Champnes. Es el Chapnes que tiene 65 de potencial. La verdad que bastante lamentable. Bastante lamentable esto. La verdad. Pues yo creo que no está mal. Yo creo que no está mal. Zendejas estaría muy muy bien. Zendejas estaría muy muy bien. Y Bukari estaría muy muy bien también. La verdad. Joder tío. Además tienen 25 años los dos. Tienen más o menos la misma media. Y evidentemente... ¡Ah! Pierna mala tiene 5. Tenemos el ganador. Bukari. Osman Bukari. Va a ser el nuevo jugador. El nuevo fichaje. De la Andorra. Tenemos 19.000 de presupuesto semanal. Que evidentemente no le vamos a pagar. Ni de Guasa. ¿Vale? Ni de Guasa le vamos a pagar eso. Bueno... Tres años. Bukari. Tres años. Perfecto. Cláusula de rescisión no. Ok, McKay. Y sueldo. Le damos 3K. 3K a Bukari. ¿Qué dirá Bukari? Es insultante. Bueno, lo intentaremos más adelante. Si no, nos lo han quitado. ¿Vale? Si no, nos lo han quitado. Lo intentamos más adelante. Pero me hubiera gustado ficharlo esta semana. Para poder intentar hacer algo. Con el... Con el... Este... ¿Cómo se dice? Con el Leganés. Pero bueno. A ver. Oferta de cesión por Carvajal. Tenemos aquí Carvajal. Vale. Lo mismo. Eh... Cesión corta. Cesión corta. Villar. Corto plazo. Aceptan. Perfecto. ¿Vale? Bastante bien, la verdad. Continuamos. Creo que se va cedido. ¿Vale? Se va otro cedido. Creo que es el... Chisco Rivero. Que es el portero. Dos añitos. Igual sube mucho, tío. De media y... Y nos viene por ahí de locos. ¿Vale? Pues día de partido. Jugamos contra el Leganés. No va a jugar el Tetemorente. Ya sabéis. Está un poquito castigado. Está un poquito castigado. Unos jugadores importantes como Pampín están cansaditos. Pero no pasa nada, chavales. Eh... Son cositas que tenemos que... Que sufrir, ¿no? Así que nada. Vamos allá, chicos. Vamos allá con el... Miguel de la Fuente marcó dos goles en el último partido. Cuidado con Miguel de la Fuente, eh. Cuidado con Miguel de la Fuente, chicos. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Cuidado. Miramón. A ver. Un da barrena. Uy. 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 Oyer, que es que tiene... Tiene, vamos, los reflejos de... De bufón, pero dentro de 10 años, ¿sabes? Madre mía. Oyer, qué peligro tiene, chaval. Vale, vale, vale. Se va fuera el balón. Se va fuera el balón. Hace... El año pasado... Vale. El año pasado... Eh... Fichamos a De Milsson. Seguirá De Milsson en el FIFA, tío. A De Milsson nos dio muchísimas alegrías, eh. De hecho, nos ayudó a subir la primera división. No os digo más. Hostia. Cómo metió el pie ahí. Creo que ha sido Nihom, ¿no? Creo que ha sido Nihom. Madre de mía, tío. Ahí está Miramón. A Pampín va a haber que darle descanso rapidísimo, eh. Pampín va a haber que darle descanso bastante rápido. Vale, bien, Oyer. Tranquilidad. Bien. Bien. Ojo. Milovanovich. No te puedo creer. Qué parada, tío. Qué parada, macho. Lo hemos tenido clarísima, eh. Vale, vale, va. Va, va, va. Vamos, vamos, vamos. En Liga ya somos otra cosa. En Liga ya somos otra cosa. Otro golazo de Marsha. Uf. En el episodio anterior ya metió un golazo Marsha. Ya metió un golazo Marsha. Madre mía, tío. Madre mía, chaval. Cuidado. Ojo. Vale, se va afuera, se va afuera. Vale, perfecto, perfecto. Se va afuera. Ahí está Oyer para Marsha. Pampín. Muy bien, Pampín. Muy bien, Pampín. ¡Oh! Fuera de juego. Vale, vale, vale. Ha sido por poco, eh. Ha sido por poquito. Pero me ha gustado mucho esa apertura. Creo que por ahí podemos intentar pillar al Liga. Porque en esa apertura es como que se queda un poquito más solo Milovanovich. No es rápido en la aceleración. O sea, es decir, con el balón arranca y tal. Y ahí no es rápido. Pero sí que es un poquito más veloz, ¿vale? Que acelerando, por así decirlo. Bien arroyo. Bien cubierto. Bien cubierto arroyo. Muy, muy bien. Vamos. Vale. Vale, vale, vale. Bien despejado, bien despejado. Tranquilidad. Vamos a ir a la presión. Milamón. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Nos comemos a Milamón. ¡Uy! ¡Si lo llego a salir! Si me llega a salir eso. Si me llega a salir eso. Si me llega a salir eso, chavales. ¡Qué bien Samper! ¡No! ¡Si le da la pelota! ¡No! ¡Le da la pelota, tío! ¡Le da la pelota! Y Samper, tengo que reconocer que me está molando, ¿eh? ¿Es Vegette? Sí. Pero me está molando Samper. La verdad. No está mal, tío. Iba adentro esa, tío. Iba adentrísimo esa, ¿eh? Vamos, Moreno. Bien despejado. No, mal despejado. Bien, Marsha. Despejala. Bien para arroyo. Ahí está, la saca para pecha. Tiene pecha. No, tío. Vale, vale, vale. Primera mitad. Y ha estado bastante bien, la verdad. Ha estado bastante bien. Contra el conjunto pepinero. Está Gil. Para Bober. Está con Pampín. Pampín otra vez. Para Bober. El capitán de esta Andorra. Que todavía no le he puesto el brazalete otra vez. Pero bueno, ahí está. Es el capitán. Bien. Ojo para Moreno. No le llega a Moreno. Le llega a Gil. Le llega al mago. Bien, para pecha. Pecha con Samper. Bien. ¡Oh! ¡Sí! No, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Es la jugada perfecta. Ha sido muy buena esa. Para intentar desatascar el partido. Ha sido muy, muy buena. Para Milovanovich. Ha sido muy buena esa jugada, tío. Va. Oye. Oye, que no ha pasado nada ahí. Vale, 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 vale. La pelota se va afuera. Saque de banda. Saque de portería. Perdón. Oye, el pararrollo. Bien. Este con pecha. Vamos, pechita. Vamos, pechita. Ojo. Ojo. Bueno. 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 ¡Eh! ¿Qué? Pero quítasela. Pero, por favor. ¿Qué es esto? Bueno, 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 bueno. Madre de Dios. Madre de Dios. Lo que se ha tenido que presenciar aquí, eh. Madre... Al palo. Venga, hombre. ¿Quién es este tío? Bueno. Terminamos este partidito, ¿vale? Y seguiré grabando mañana para subiros un vídeo en condiciones... Eh... No pasa nada, chavales. Son cosas que pasan. Es que me tengo que ir. Me voy a ir a cenar. Y ya se me había hecho bastante tarde. Entonces... Calvo. Calvo. No te creo. No te creo, Calvo. No te creo, Milovanovich. No puede ser tan Calvo y tan Milovanovich. Sí. Sí puede ser. Venga, por favor. No quiero perder, tío, contra el Leganés, eh. Que no pasa nada porque es el Leganés, pero... No, no, no. Vale, vale, vale. Vamos a meter al... Al extremo izquierdo. Vamos a meter al Canterano. A lo mejor de repente lo peta. Y nos sorprende. Venga, Moreno de delantero. Vamos a hacer la oportunidad otra vez a Moreno, va. Sanz. Venga, vamos a meter al Tete Morente. Venga, vamos a meter al Tete Morente. Vila por Pampín. Venga, vamos. Vamos a intentarlo. Venga, a lo mejor pasa algo. Venga, va. Sí. Sí. Sí, Calvo, sí. Ese pase, tío. Ese pase. Llega ocho años tarde. No me lo puedo creer. No me ha dado ni tiempo a hacer los cambios, chicos. Bueno, pues mañana sigo grabando y os subo el vídeo, ¿vale? Hoy es mi cumple. Disculpadme, me voy a cenar. Mañana nos vemos. Ya estamos en el día siguiente. Espero que se grabe. Perfecto. Estamos en el día siguiente y lo que vamos a hacer es irnos a plan de entrenamiento y en el plan de entrenamiento a los titulares les vamos a poner enfocado en la energía a tope, ¿vale? Y se lo vamos a aplicar al once inicial porque es verdad que me interesaría pues que jugasen a tope de forma física en el siguiente partido. Más que incluso de soltura porque prefiero jugar con los titulares, ¿no? O igual podríamos intentar jugar con los suplentes si vemos que los titulares llegasen un poquito justos. Estamos pues ahí en ese periodo en el que estamos intentando ceder bastantes jugadores de los que tenemos en la plantilla del equipo. Aquí se va a ceder otro jugador. La verdad que está bastante bien. Ah, Alex Pastor. Ah, se va gratis. Se va gratis a Young Boys. Es que, claro, tenemos muchos jugadores que se nos van porque no podemos pagarles y la verdad que prefiero no pagarles. O sea, prefiero quedarme con la pasta directamente y le digo, pues oye, cesión corta, este es exactamente lo mismo, delegamos negociación, cesión corta, aceptan el corto plazo, perfecto. Este hombre le va a meter dos años, a ver si cuela, a ver si este hombre cuela por dos años, la verdad. Estaría bastante bien. Pero bueno, ya hemos cumplido algo importante que era conseguir intentar, o sea, intentar conseguir un jugador bueno. Bueno, ya lo tenemos, tenemos ese extremo izquierdo que tenemos ahí en la cantera, está en el corto plazo también. Guay del Paraguay, ¿vale? Y quiero ver, acuerdo para la cesión de Diego Fuentes, de lujo, dos añitos, tío. Me va a venir esa cesión espectacular, ¿vale? Y quiero ver, quiero ver una cosita, menú de traspasos, a ver si pudiera otra vez intentar este fichaje, ¿vale? Vamos a contactar para fichar. Y voy a buscarlo en un momento en el móvil, ¿vale? Voy a buscar Sofifa, porque antes, lo he intentado fichar, bueno, ayer, no concretamente, ¿no? Lo he intentado fichar, a ver si puedo buscarlo, tío. Random calculator, no, search. Bukari, vamos a ver, Bukari. Vale, pone que tiene 24 años, potencial 74. Y déjame ver qué sueldo le puedo poner. Le ofrecí 3.000 y me dijo que era muy poco, ¿vale? Voy a intentar ofrecerle 6.000, aunque creo que es bastante. El DT era en 3.000 y pico, una cosa así. Tres añitos de contrato, ¿vale? Cláusula de rescisión, bueno, 6 millones y medio. A ver si nos pagan 6 millones y medio por un jugador tal, nos puede venir bastante bien. Quitamos la bonificación, porque evidentemente no tenemos pasta. Modificamos el salario. Lo que os he dicho, más o menos unos 6.000. Voy a intentar que no se lleve ningún tipo de prima. Y le voy a dar 7.000 cerrado. A ver qué nos dice. Vale, pues 7.000. Y tenemos un fichaje, yo creo que top, la verdad. Tenemos a este Bukari, que puede que revolucione la plantilla. El Tete Morente no lo puedo vender. Me gustaría intentar meterlo en alguna operación, ¿vale? Que a lo mejor pudiésemos fichar un centrocampista o pudiésemos fichar un delantero. Que yo creo que nos puede hacer falta. Porque es verdad que Gil y Bober están ahí un poquito flojos. Ya que tenemos el extremo derecho, evidentemente Moreno pasa otra vez al banco. Lo siento muchísimo, Moreno. Pasas al banquito, tío. Aquí metemos a Bukari. Albanis, que pensaba que se iba a ir vendido. Porque es verdad que de momento no se ha ido, la verdad. Así que bajo sorpresa, pues no se ha ido a ningún sitio. Me habéis dicho muchos que ponga Marsa de MCD. Pero Marsa de MCD, tío. Yo creo que Samper mucho mejor de MCD, ¿no? La verdad. Yo creo que Samper mucho mejor de MCD. A mí por lo menos, la verdad, que me mola mucho más Samper. Otra cosa que tenía ganas de hacer. Mi calendario de estadísticas de futbolista. Voy a jugar este partido contra... No me acuerdo qué equipo es. Vale, tenemos Bastón. Tenemos a... ¿Ves? Ekeche, ya os lo he dicho yo. Luego está Sila. Está Vallejo del Real Zaragoza. Está Sergio León. Uf, Sergio León, ¿eh? Sergio León, cuidado, ¿eh? Con Sergio León. Sergio León, tío. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Sergio León. Era Sergio León, ¿no? Sergio León. Sergio León, 35 años. Tiene 35 tacos, ¿eh? Se retira a final de temporada. Pues nada, aquí hemos pinchado un hueso. Me gustaría que en este vídeo me dejaseis en comentarios qué fichaje haríais. Si ficharíais un centrocampista, si ficharíais un delantero. Ya hemos fichado a Bukari, que creo que es un paso adelante bastante importante. El portero tampoco me gusta, pero bueno, como tenemos porteros de la cantera cedidos, tampoco me importa tanto, ¿vale? Luego tenemos a Martín, que bueno, de vez en cuando algún partidito juega. Podríamos intentar que juegue un poquito más, porque es verdad que demora bastante. Tenemos que renovarle a Pampín el contrato, porque yo por lo menos estoy bastante contento con el rendimiento del jugador. Vamos a ver, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Qué es lo que yo voy a mirar, tío? Ah, Bukari, perfecto. Plan de desarrollo. El plan de desarrollo de Bukari me parece súper importante. Finalización. Vamos a subirle un poquito más la velocidad. al jugador... No me acuerdo de qué nacionalidad es, pero bueno. Partido importante contra el Real Zaragoza. Va a debutar Bukari. ¿Vale? Creo que a lo mejor un centrocampista que pueda jugar de MCD nos puede venir bastante, bastante bien. A mí Samper no me disgusta, la verdad. Sí que es verdad que lo que veo de Samper que puede chirriar un poquito es la velocidad. O sea, Samper ahí flojea bastante. Flojea bastante Samper por ahí. Ahí está Bober. Muy bien, para Calvo. Ahí está Milovanovic. Este para Gil. Gil con Pecha. Bien, Pecha. Bien, Pechita. ¿Bien? Bien, Pecha. Bukari. Ahí. Ojo. Arroyo. Esa es tuya, ¿eh? Bien, Oyer. Bien, Oyer. Muy bien cubierto, Oyer. Muy bien cubierto por ahí, Oyer. Sí, señor. Muy buena. Vale, vale, vale. Los rebotitos no me gustan, ¿eh? Los rebotitos no me gustan. También Mollejo también es de los máximos goleadores. Ya sabéis, jugador del Atlético de Madrid. Que, si no me equivoco, no sé si sigue cedido o... Ya lo fichó el... El Zaragoza. Vale, vale. Bien Milovanovic. Bien Milovanovic ahí. Ahí está Arroyo. Con Marsá. Marsá otra vez con Arroyo. Bien Pechita. Para Gil. Ese centro es muy bueno. Tenía que haber tirado antes, tío. O en la puta. ¿Ves? Ahí se le nota Samper. En esa carrerita Samper se le nota, tío. Que corre menos 10, macho. En esa carrera Samper se le nota bastante, ¿eh? Y aparte que ya es bastante mayor. Con lo cual, igual un MCD que cambie un poquito esa situación. Podría estar bastante top. La verdad. Muy bien, Pecha. Lo ha visto, lo ha visto. No. Uh, me cago en la leche. Tío, pero Mollejo, ¿qué está haciendo? ¿Qué le ha pasado a Mollejo? ¿Es Mollejo Super Saiyan 5 o qué, tío? Vale, bien. Bien Pecha. Bien Pecha. Bien Pechita. Bien Pechita. La pica para Bober. Me cago en todo, tío. Me cago en todo. El rendimiento de Bober, bastante bueno, ¿eh? Me esperaba una mierda de él. Y la verdad que tengo que decir que bastante buen rendimiento del jugador. Gil. Vamos a rollo. Milovanovic. Golazo de Milovanovic que coge el rebote. Dice, aquí estoy yo. No necesitas delantero. No necesitas ningún delantero. Nada más. Me parece... Cuidado, ¿eh? Cuidado con Milovanovic. Que está cogiendo tono, ¿eh? Está cogiendo tono. Había empezado bastante flojo. Y está ya... Poniéndosele la cara de Mario Mansukic, ¿eh? Al bueno de Milovanovic. Al gigante del equipo. Vamos a ver qué minuto es. 30. En la segunda parte meto al canterano. Me gustaría que fuera cogiendo soltura poco a poco. ¿Sabéis? Y que... Vale, fuera de juego. Bien, bien, bien. Muy bien defendido, ¿eh? La verdad que muy bien defendido. Vale, bien, bien. Bien, Gil. Es muy jugón. Le faltan cositas a Gil. Pero bueno, poquito a poco... Poquito a poco las está mejorando, ¿eh? Es bastante jugón. Hay que reconocer Gil. Ahí está Mourinho. Fede Mourinho. Cedido del Atlético de Madrid. Bastante top este tío. Bastante top Mourinho, ¿eh? Ojo. Qué bien pecha. No, tío. Le he dado al balón, Arbi. Le he dado al balón. Vamos a volver. Muy bien quitada la presión. Vamos, Pampín. Joder, bro. Bien, Oyer. Bien, Oyer en la defensa. Minuto 57. Vamos a meter al... Vamos a meter a Calvo en el banco. Vamos a meter a Sanz. Vamos a meter a Moreno. Venga, vamos a darle descanso. A Bukari. Bukari? Ah, vale, vale. Digo, uff. Si llega ahí... Bueno, vamos a dejar a Milovanovich. Venga, vamos a dejar a Milovanovich. A ver el Tete Morente. Es que el Tete Morente tiene buenas stats incluso para ser delantero. Pero es que tardaba una locura de tiempo, ¿eh? Vamos a probarle delantero al Tete. Vamos a probar al Tete delantero. Igual nos sorprende. Ahí de... En esa posición. Vale, bien, bien, bien. Bien. Vale. Vamos, Bukari. Hostia, Samper. Nada, me hace falta... Cuidado. Bien oyer. Bien oyer. Hasta el portero se está portando de locos, ¿eh? Hasta el portero está portándose de locos. Madre de Dios. Vale, Pampín. Bien, Pampín. Para el canterano. El pase para el Tete era un dulce, ¿eh? Era un dulce el pase para el Tete Morente. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Un pase en el segundo palo. Lamentable ese pase. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vale, Pampín. ¡Bukari! ¡Bukari! ¡No! Fuera de juego. Me cago en todo, tío. Fuera de juego. Estaba ahí. Estaba ahí. Estaba ahí. Vamos a subir un poquito a Ofensima. Joder. Van dentro todas las que tira el Zaragoza ahora, ¿eh? Van dentro, tío. Es increíble, pero van dentro, ¿eh? Vale. Vamos, Bukari. ¡Vamos, Bukari! ¡Vamos, Bukari! Esto es lo que necesitaba. Esto es lo que necesitaba. Esto es... No me lo puedo creer. No me lo puedo... La que ha fallado. La que ha fallado, Bukari. Me cago en tu vida entera, tío. No me lo puedo creer, bro. Es increíble, chaval. No me lo puedo creer. La que ha fallado. La que ha fallado, tío. La que ha fallado, chaval. Qué pena, tío. Qué pena. Pues nada, dejadme abajo en comentarios qué hacemos. Quedan 10 días para que se cierren mercatransferibles. Y ya me decéis que terminamos haciendo.